Para La Ferrer hoy, para Catán, para Ramos, para Matanza, para San Justo. Hoy es un día importante porque seguimos avanzando con obras que cambian para siempre las ciudades. Como bien decía Fer, fuimos a ver el túnel recién. No tengan dudas de que es una obra que cambia para siempre La Ferrer. Pero hablábamos de la inversión del Estado Nacional, del esfuerzo, que a partir de los impuestos que pagan cada uno de ustedes, el Estado Nacional invierte en distintos lugares de la Argentina. Y yo le decía a Fernando que tenemos que apurarnos para seguir logrando inversiones en la Matanza, en la provincia, porque entre el 2015 y el 2019, en nuestro conurbano, el Estado Nacional no hizo ni un solo túnel. hizo 66 en la Ciudad de Buenos Aires, perdimos 66 a 0. Y me parece que es importante que se entienda que en cuatro años al conurbano ni lo miraron mientras pagaron 66 túneles en la Ciudad de Buenos Aires. Perdimos 66 a 0 y tenemos que tratar de lograr que con inversión pública, con recursos, con esfuerzo de los ministros, de los funcionarios, yo le quiero agradecer a Alexis y a Martín el trabajo que hacen, pero sobre todas las cosas con el trabajo del Estado Nacional abrazado a los intendentes. Nadie sabe mejor que cada intendente lo que necesita su ciudad en materia de seguridad, en materia de obras de infraestructura. Ayer no más lo veía Fernando anunciar otras tres obras históricas, una hidráulica, otra de un arroyo y la tercera, la planta, la soñada planta para que los vecinos de Matanza definitivamente tengan cloacas. Otra obra fundamental que es la planta de la Ferrer, que también va a contribuir a cambiar definitivamente la Ferrer. Cuando Fernando decía, imaginen la estación de la Ferrer con el túnel, con la peatonal, con edificios, es porque imagina que el impacto del túnel, la peatonal, el agua, las cloacas y la recuperación del trabajo de cada argentino y cada argentina nos permite soñar y pensar para adelante que la Ferrer, que la Matanza, que la Argentina, con inversión y trabajo se vuelve a poner de pie. Hoy para nosotros es un día importante. Recién contaba Fernando lo que representan las inversiones, pero también es un día importante, porque cuando abrimos el boletín oficial a la mañana, vimos que otro de los compromisos que asumimos en el 19 y que había quedado producto del daño que nos infligió la pandemia postergado, pudimos empezar a ponerlo en marcha con un decreto de nuestro presidente Alberto Fernández. Sí, hoy se firmó el decreto que permite transformar los planes sociales en empleo genuino, con capacitación laboral, que no le impide a quien tiene un plan ir a trabajar a una empresa, que le da a la PyME la posibilidad de tomar al beneficiario del plan, no pagar contribuciones, es completar el salario de convenio y reinsertarlo en el mercado de trabajo y le da a nuestros municipios, a las cooperativas, a las organizaciones sindicales, la tarea de la capacitación para la reinserción en el mercado de trabajo. Porque fíjense qué paradoja. En el año 2015 la Argentina tenía 140.000 planes, pero en el 2002, muchos de los que están acá se acordarán, teníamos casi 2 millones de planes jefes y jefas de hogar. La Argentina vivía una crisis que la estremecía y salimos de la crisis transformando los planes en trabajo. En el 2002, como les decía, más de 2 millones de planes. En el 2015, 140.000 planes para acompañar a quienes no habían podido entrar al mercado de trabajo. Pero en el 2019, después de un gobierno que transformó el trabajo en planes, terminamos con más de 800.000 planes sociales en la Argentina. Y vino la pandemia y hubo que seguir asistiendo. Pero todos, absolutamente todos somos convencidos de que no hay nada más digno que permitirle a un trabajador tener empleo con obra social, con aporte jubilatorio, con el seguro de RT. Y por eso transformar los planes en empleo es darle dignidad a nuestra gente. Y yo quiero agradecerle a Fernando esta muestra que hoy nos da acá, de sentar a los trabajadores, a los empresarios, a las distintas organizaciones de la sociedad civil, porque ese es el otro desafío que tenemos. Como bien decía Fernando, el 14 de noviembre vamos a una elección y vamos a definir en definitiva qué parlamento tenemos. Si tenemos diputados que voten tarifazos del 3.000% o si tenemos diputados que congelan las tarifas como hicimos en los últimos dos años, para que el trabajador no siga perdiendo el poder de compra de su salario. Y en definitiva esa es la elección que tenemos el 14 de noviembre. Pero el 15 la Argentina sigue. Y aquellos que pensamos distintos, aquellos que tenemos distintas propuestas de camino para construir este país, nos tenemos que sentar a la mesa a darle certezas a los argentinos. Tenemos que construir acuerdos alrededor de algunas políticas de Estado. La educación, la ciencia y la tecnología, el cuidado de nuestros jubilados, la transformación de los planes en empleo, son temas centrales que requieren de un acuerdo de todas las fuerzas políticas, que requieren soltar la miseria de la disputa electoral y pensar por una vez en el país, en nuestra patria. Quiero desde acá decirle a la oposición que sí, que aunque sigan mordiéndonos la mano, aunque sigan atacándonos, los vamos a seguir convocando porque creemos en una patria para todos, porque creemos en una Argentina que incluya y porque entendemos, como entiende nuestro Presidente, que el futuro de los argentinos es de todos y no de un grupo chiquitito que pretende usar la política y el poder en beneficio propio. Hoy cuando vemos estas obras, lo que estamos viendo es al Estado invirtiendo. ¿Alguna vez estos recursos que vienen en plantas de agua y cloacas, que vienen en trenes, que vienen en túneles, que vienen en generación de trabajo genuino para los matanceros, se fueron en el pago de deuda? Y en definitiva eso también tiene que ser parte de un acuerdo. Nuestro país tiene que tener en el ADN del diseño de las políticas públicas, que puede tomar deuda para invertir en obras, que puede tomar deuda para financiar programas sociales o para incluir en el trabajo, pero no puede tomar deuda para financiar la fuga de capitales que no es ni más ni menos que los dólares que unos poquitos argentinos se llevan afuera de la Argentina. Y eso también tiene que ser parte de un acuerdo y de los límites que la política debe ponerse para adelante para poder construir en serio un proyecto de país. Confiamos en el calor y en el amor del pueblo de La Matanza a nuestra patria y del acompañamiento a nuestro gobierno. Queremos pedirles que hagan un esfuerzo más, que acompañen a Fernando, que acompañen al gobernador, que lo acompañemos a Alberto para reconstruir la Argentina definitivamente. La pandemia nos puso un freno, nos obligó a atender la emergencia, pero hoy viene la tarea de construir el futuro. Con La Matanza de pie hay futuro, por eso de pie hay la matanza, a acompañar al presidente para construir el futuro. Muchas gracias.